Bueno, para Qatar elegimos siempre un método, en este caso me gusta mucho más porque se ha reducido la vista, con lo cual yo en esto salgo ganando, pero principalmente aunque se sigue una técnica de descarte y se buscan los defectos y las virtudes, creo que cuando uno hace de jurado en concursos de quesos que están abiertos para el consumidor y que son quesos que se están vendiendo, lo que hay que buscar es una parte donista, si el queso te produce placer, si tiene algo excepcional, si es un queso que llegarías a casa de tus amigos o que recomendarías a todo el que conoces. A partir de ahí ya entras en toda la parte técnica de si tiene más jabones o si tiene menos enos o si tiene más sal, etc. Pero realmente dentro de que los que venimos aquí tenemos unos conocimientos técnicos más altos, lo podríamos resumir en está bueno, está bueno, muy bueno o está delicioso. Al final todo este tipo de concursos ayudan mucho en parte a transmitir la cultura por lo que hacen los medios de comunicación, de darle más relevancia, en segunda parte porque ayuda a los productores a poder valorizar su queso y a los que ganan a poder dar una justificación mayor y también yo creo que ayuda al consumidor porque le puede dar un parámetro y le puede dar un aspecto de qué tipo de quesos está comprando. También es cierto que nadie debe agobiarse si luego prueba un queso y le gusta menos de lo que esperaba o más porque los gustos de cada uno van como van, pero es importante y yo creo que Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo volviendo a sacar adelante este concurso para que se promuevan mucho más el consumo de quesos de la zona. Castilla y León